¿Qué es la voluntad política? Es que también así se acelere el proyecto de Agüesagüe, a la cual se ha comprometido el doctor y que se tiene que dar prioridad a ello y nos ha también manifestado que en esta semana estará llegando aquí, porque no solamente son las visitas de campaña, también después de la campaña. Estamos agradecidos particularmente del alcalde, también a los regidores que nos han estado apoyando, a los funcionarios, en este caso de participación ciudadana, de medio ambiente, quienes han hecho todo lo posible, también por la labor que están desarrollando y realmente estamos muy agradecidos también en la campaña de salud, porque también ya lo habían tenido programado ellos, pero todavía no se tenía el día. Entonces, cuando hemos coordinado, ya se ha desarrollado y también hemos visto que también se puede hacer, entonces la coordinación directa sí es efectiva. Y pedimos a todos los funcionarios también que se sumen, que no solamente sea uno que otra área, sino todas las áreas en conjunto, para sacar adelante la gestión, porque la gestión mejora no solamente el beneficio para el alcalde, sino para toda una comunidad, en este caso la provincia de Guaralco. El día de hoy, aniversario número 64 de La Esperanza Central, la dirigencia lo ha recibido de la mejor manera y ha manifestado que se han iniciado una serie de trabajos aquí, ha empezado por el tema de mejoramiento de su área verde y luego están pidiendo también que continúe un proyecto que se dejó de lado en los dos últimos periodos de gobierno, después que usted dejó la alcaldía. Así es. Lamentablemente, todos los gobiernos no piensan igual. Yo creo que ahora es tiempo ya de que, más aún por la circunstancia que vive el país y el mundo, que esta población cuente con agua y desagüe. Vamos a ver por dónde es lo mejor para sacarla por allá o por acá para la carretera que va a la Pampa de los Perros. Por allá yo creo que sería ideal porque empataría con la tubería que viene de San Isidro. Y eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué se está conectadas a la posa de oxidación? Doctor, ¿en cuanto al trabajo que ha hecho Medio Ambiente ha mejorado las áreas verdes en esta zona? Sí, indudablemente, ¿no? La limpieza y el decoro que le han dado al jardín que dentro de poco se van a ver los resultados porque lo han hecho en tres días y está trabajando el personal pues a todo dar, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que hacer un balance yo creo que es positivo, no solamente acá sino con poblados como la sierra que hemos estado en varios sitios y donde se está trabajando para poder dar mejor nivel de vida a la población. Hay un diálogo abierto, doctor, con los dirigentes, no solamente aquí de la Esperanza Central, ¿no? La dirigencia de diferentes centros poblados están, digamos, en contacto permanente con usted, tanto en la municipalidad así como también usted visitando los diferentes lugares. Sí, yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque uno recibe el pedido, lo analiza, va, estudia si es realidad lo que están diciendo para poder hacer las mejoras que pudieran haber en ese lugar. Ok, doctor, y ahora culminando ya, digamos, estos actos celebratorios en coordinación con la Red de Salud Guaral y el Club de Leones Joe Preston con esta campaña de salud. Bueno, sí, una campaña de salud que tiene, según me manifiesta el encargado, hasta estos momentos van 80 atendidos, pero hay una gran cantidad de público que viene en busca de los médicos, de las obstetrices y también lo que es oftalmología, lo que es terapia y también lo que es psicología está atendiendo en el local comunal. Están colaborando con la municipalidad, como siempre el Club de Leones ha venido a colaborar trayendo los lentes, medicina que necesiten los pacientes.